Lo que Renfe no te cuenta. Hola Renfe, ¿quiere un billete para Barcelona, por favor? Por supuesto, serán 30 euros. Atento, él no sabe que sigo a Bay Javier. ¿30 euros? ¿Te equivocas? Sé que ofrecéis un abono gratuito para todos los viajes, el cual es válido desde septiembre hasta el 21 de diciembre de 2022. Bien, aquí tienes tu abono gratuito. ¿Cómo sabías esto? Porque sigo a Bay Javier.